capítulo 25 heridas de santa maría magdalena en la fiesta de santa maría magdalena le pareció ver al señor que pasaba por el coro con maría magdalena tiernamente estrechada entre sus brazos al contemplarla le llamó la atención a que el texto la pureza une con dios sabiduría 6 versículo 20 así que le dice el señor ahora está unida a mí en el cielo con aquella grandeza de amor que la arrebataba hacia mí en la tierra y ella le dice enséñame dios amantísimo cómo alabarte en esta tu amante y el señor le dice a través de las cinco llagas que el amor le imprimió en mi pasión cuando colgado de la cruz próximo a expirar contemplaba mis ojos que se cerraban por la muerte ojos con los que muchas veces la había mirado misericordiosamente su corazón quedó traspasado como por una saeta cuando veía con mis oídos tantas veces inclinados para escuchar sus súplicas entonces se aproximaban a la muerte al escuchar y contemplar la desdicha de mi madre a la que tanto amaba por mí su corazón fue herido por el afecto de una gran compasión cuando veía palidecer mi boca por la muerte de la que había recibido palabras tan dulces y tan consoladoras y tan instructivas especialmente aquellas que decían tu fe te ha salvado vete en paz lucas 7 versículos 50 y que en adelante ya no lo podría hablar fue nuevamente traspasada por una espada cuando veía mi corazón traspasado por la lanza corazón del que había recibido el afecto de un amor tan tierno que cada vez que me contemplaba su corazón se enardecía de nuevo por mí y le habría una nueva herida finalmente al verme muerto a mí su vida su gozo y todo su bien y puesto en el sepulcro su alma que parecía que iba a morir por la violencia del afecto del amor callaba herida por un dolor incontenible imposible de describir la bienaventurada maría magdalena puede pedir la penitencia a cuantos la invocan en la misma fiesta contempló a maría magdalena de pie ante el señor su corazón ardiente irradiaba la claridad del sol todos sus miembros se transformaban en esa luz comprendió por iluminación divina que ese fuego se encendió por primera vez en su corazón cuando escuchó la palabra de cristo se te han perdonado tus pecados vete en paz lucas 7 versículos 48 al 50 se hizo en ella tan impetuoso que todo lo que en adelante hiciera o pensara quedaba transformado en fuego y de este modo cayó en la cuenta de que quien es inflamado en el amor divino todo lo que hace piensa habla o padece se convierte en leño arrojado al fuego y transformado en fuego de amor si recibe algo capaz de arder como son pecados veniales todo es consumido por el fuego y reducido a la nada el alma es toda fuego al salir del cuerpo no pueden en absoluto acercarse a ella los espíritus malignos los que no están incendiados por el fuego del amor divino hagan lo que hagan no arden las obras malas que hacen los oprimen como pesadas cargas a la hora de la muerte a matilde le pareció ver también como salían de los pies del señor dos árboles frondosos y cuajados de frutos exquisitos que significan los frutos de la penitencia maría magdalena los tomaba y los ofrecía gozosa a todos los que venían a ella era la señal de que había conseguido a los pies del señor la prerrogativa de poder alcanzar una verdadera conversión a todos los que la invocan dice maría magdalena todo el que da gracias a dios por las lágrimas que yo derramé a los pies del señor por haber lavado sus santísimos pies con mis manos y enjugado con mis cabellos por el amor que infundió en mi alma e inflamó mi corazón hasta no poder amar nada más que a él y ruega se le permita alcanzar lágrimas de verdadera penitencia el señor le concederá con toda certeza lo que pide en atención a mis méritos le perdonará sus pecados antes de la muerte y hará que salga de este mundo con amor divino